¿Qué tal amigos de México al Día? Yo soy Jimena Ampudia y les invito a ver este corte con un adelanto de la información nacional e internacional. El presidente Enrique Peña Nieto recibirá al primer ministro de India, Narendra Modi. Analizarán las oportunidades de cooperación en materia energética, aeroespacial, ciencia y tecnología, estrategias digitales y de ciudades inteligentes. Los cómputos distritales y municipales iniciaron hoy tras los comicios del domingo en 14 entidades para renovar 12 gubernaturas, 966 alcaldías y 12 congresos locales. El próximo domingo se entregarán las constancias de mayoría a quienes resulten ganadores. El secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, informó que México y Cuba concretaron proyectos de intercambio comercial por al menos 100 millones de dólares durante el primer foro de negocios turísticos que se realizó entre ambos países en Yucatán. En la Ciudad de México fue inaugurada la réplica de la Capilla Sixtina en la explanada del Monumento a la Revolución. Estará abierta al público hasta finales de junio. En el mundo, al menos 15 personas murieron, entre ellas 10 niños y decenas más resultaron heridas por una serie de ataques aéreos lanzados por helicópteros militares contra varias zonas rebeldes de la ciudad siria de Alepo. Y en los deportes, galardonan con premio Princesa de Asturias de los Deportes 2016 al triatleta español Francisco Javier Gómez Noya. Le agradezco su atención y le invito a permanecer informado con Gustavo Rentería en el noticiero de las 9 de la noche.